Usa el arroz en tus plantas para que florezcan rápidamente Comencemos explorando por qué el arroz es más que un solo ingrediente en nuestra cocina Descubriremos los beneficios de este grano que puede aportar a nuestras plantas y jardín El arroz al descomponerse libera energía en forma de carbohidratos Simples y otros compuestos orgánicos Esto puede servir como una fuente de energía para nuestras plantas Y estimular su crecimiento y desarrollo incluyendo el follaje y la fructificación Aunque el arroz no solo es particularmente rico en nutrientes esenciales Su descomposición libera pequeñas cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio Que son nutrientes cruciales para la floración y el crecimiento de nuestras plantas El arroz al descomponerse agrega materia orgánica en el suelo Mejorando la estructura del suelo y aumentando la retención de agua Y promoviendo la actividad microbiana beneficiosa Lo que contribuye a un entorno más propio en la floración de nuestras plantas ¿Cómo convertir el arroz en un potente fertilizante casero para la floración y el crecimiento de nuestras queridas plantas? Para preparar este potente fertilizante casero va a necesitar una taza de arroz y un litro de agua Y revolvemos muy bien hasta que el almidón se disuelva en el agua Les comparto esta floración de hortencias que he logrado con este fertilizante de arroz Gracias a los beneficios como potasio, calcio, magnesio Entre otros beneficios que tiene tan importantes para la floración Un solo grano de arroz y ayuda a que gracias al almidón florezcan y se desarrollen mucho más rápido Y este fertilizante yo lo he aplicado con mucha paciencia y dedicación Para obtener los mejores resultados en mis plantas Y en las hortencias he obtenido el doble de resultados Así que te animo a aplicar en las hortencias el arroz como fertilizante casero y estimulante de la floración Desde la selección del arroz adecuada hasta la preparación del abono Aprenderemos el secreto de este lexil para un jardín floreciente Descubriremos los beneficios que este abono aporta a las raíces hasta una floración masiva Como potasio, hierro, magnesio y calcio Te preguntarás cuando debo aplicar este fertilizante Yo lo aplico de dos formas Cuando la planta está en floración o cuando la planta va a volver a florecer ¿Por qué lo aplico de estas dos formas? Una para incentivar la floración y otra para seguir la floración más continua en nuestras plantas Entonces por eso es que yo les digo que apliquen este fertilizante continuamente en las plantas Por ahí dos o tres veces por mes ¿Pero cómo aplicamos obviamente este abono casero para obtener resultados asombrosos? Les enseñaré la técnica correcta para tener un jardín de esta manera Este fertilizante lo vas a aplicar a todas tus plantas para que sigan creciendo Y se sigan formando muchas más flores de una manera mucho más rápida Cada cuanto debemos darle a nuestras plantas este regalo de arroz para una floración masiva Este fertilizante lo puedes aplicar a tus plantas de dos a tres semanas al mes Ojo este consejo muy práctico Te recomiendo que apliques este fertilizante en el atardecer o en amanecer en las primeras horas del día Para que este fertilizante sea mucho más efectivo en nuestras plantas Y ayude a que crezcan y absorban mejores los nutrientes en el suelo Dios te bendiga Un abrazo Bendiciones Bendiciones Bendiciones